La asistencia pacífica de 12 días, valió la pena. Gracias queridas hermanas y hermanos, obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, jóvenes, mujeres, niños que nos han apoyado, maestros, artistas, intelectuales, amas de casa, todo un pueblo que se levantó y dijo parar este autoritarismo, valió la pena. Una batalla grande gracias a nuestros hermanos que lucharon y a los hermanos que estuvieron en Quito dejando sus hogares, dejando sus animalitos, haciendo el sacrificio, pero valió la pena. Y justo un día después de los 527 años de la resistencia, de esta resistencia pacífica, estábamos convencidos que iba a ganar la fuerza de la razón y sobre todo la fuerza de la razón y del corazón. Ganamos a estas balas asesinas, pero aún no, todavía no podemos descansar tranquilos, porque hay que pedir sanción a los que mandaron asesinar a nuestros hermanos. ¿Quién resucita a nuestros hermanos? ¿Quién devuelve la vida que fueron apagadas por esa bala asesina? Y también hay que exigir la libertad inmediata de todas las personas que están detenidas y hacer que aparezcan los desaparecidos y hacer que vuelva la paz a trabajar. Pero la paz siempre se construirá cuando haya justicia, cuando haya equidad. Así es que un abrazo gigante a nuestros hermanos de toda la Sierra Andina que demostraron que somos indomables los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Y mañana les invitamos, si bien hoy se levante el paro, pero mañana a las calles a caminar, a hacer esta marcha carnaval acá en la ciudad de Cuenca, donde estaremos miles de miles de personas desde el Parque de San Blas a partir de las 10 de la mañana. La marcha de la victoria, la marcha de la dignidad de la resistencia pacífica. Mañana no se olvide de traer sus rondadores, sus flautas, sus pingullos, sus bocinas, sus equipas, sus guitarras, sus bombos, sus acordeones, sus saxofones, sus trompetas. Traigan todos, traigan para mañana hacer esta marcha carnaval, en donde va a ser súper colorido la marcha de la esperanza. Hay que despertar los sueños. Sí se ha podido en el Ecuador, sí se pudo. ¡Que viva la resistencia! ¡Que viva la resistencia pacífica! ¡Que viva los pueblos originarios! ¡Que viva! ¡Sigamos en esta resistencia! ¡Viva el Ecuador! ¡Que viva! También queremos agradecer a la solidaridad profunda de nuestros hermanos, que aquí, como vemos, tenemos muchos víveres que vamos a mandar a Quito, que ya se han mandado algunos víveres, y vamos a seguir enviando tanto cariño. No hemos recibido el cariño, la solidaridad de los ricos, sino de los más pobres. Los más pobres son los que dan más, porque tienen una riqueza espiritual, una riqueza de solidaridad, una riqueza que les nace del corazón. Así es que mañana, les esperamos en San Blas.